Lustó, Brailovski del Yeso, terna argentina y nos vamos señoras y señores Todo nuevo, moverá Paraguay con vestuario tradicional de Blanco Chile Ya juegan al Defensores del Chaco con 30.000 personas Los Guaraní, la Roja que hoy viste de Blanco Cuando viene Romero Ojo con este que es la figura de los paraguayos, Salmiron en nombre del Newcastle Martínez, Martínez, insistencia en el lateral izquierdo de los paraguayos No está Carlos González, igual viene por aire Esperaba Rojas la media vuelta de Matías, Maripan, Bridgeton Díaz Acá estamos en vivo, las colaboraciones de Diego Valdés para Ben, por dentro está Alexis Casi 4 minutos de este primer tiempo, pelota para Alexis Que anticipó a uno de los centrales, Arturo, Marcelino, Núñez Era buena la idea, Gómez en la salida para los paraguayos Queda corto Rocco y viene la selección del mellezo Barroso Esqueloto La pelota por este otro sector Pase bien, Ángel Romero, echó a correr la pelota de Romero Pero es vivito Gary, en el mano a mano, gana el chileno Y acá está Bravo, con la tranquilidad del gran portero y capitán chileno Acá está Gary Medel Rocco, casi 7 minutos, fecha 13 de las clasificatorias Chile está vivo, la viene buscando el chueco Ben ¡Ay! El pelotazo y otra vez que gana Alexis por aire Le ganó ahora Junior Alonso Llega a Chile que propone 7 minutos de este primer tiempo El balonazo largo La pelota profunda Baja Marcelino Núñez, muy bien Núñez Rojas que quiere Acá está Matías Hacia el palo vino en auxilio Me imagino que quiso levantar el centro y casi se cuela En el palo de la mano izquierda de Bravo Cuando todos esperaban el centro Tenemos 30.000 personas Hay un peñado hincha chileno, Sánchez Muy pasado, con efecto, llega Núñez Cayó un paraguayo Me parece que es Martínez Mira donde anda el Chocomena Cruzó de izquierda a derecha y dejó para Bravo El 24 de marzo Jugaremos allá en Brasil Y cerraremos todo en la fecha 18 en Turuguay Sánchez Bonito pase para el chueco Ben al centro Ganando desde el fondo Uno de los centrales Alonso Sánchez al segundo palo Y se llega Marcelino Núñez Llegó Chile Fue profundo Chile en 31 minutos del primer tiempo Repondrá desde el fondo Silva Anthony 31 minutos de este primer tiempo Sin goles Arriba el Chocomena Ojo con Albirón Se frenó Albirón De media vuelta Es habilidoso Y acá está Bravo Atento junto al palo de la mano izquierda Villasanti lo cuenta el Doros Y Apacasa Estamos con Hugo González En Asunción La viene buscando Matías Rojas Sanabria Al piso Baez Al hombre del Toluca El que revienta es Diego Valdés Y ahora adelanta las líneas El equipo paraguayo Espera Martínez Bravísimo Bravo Junto al palo de la mano derecha En 35 minutos del primer tiempo El adelantamiento De Héctor David Martínez Es Paraguay Valdés Alexis Ojo con Marcelino Núñez Bonito pase para Núñez Esta nombradora católica Se le escapó No debe gustar para nada Al público local La propuesta que está teniendo El conjunto guaraní Que habitualmente va Se equivoca Mete por arriba Pero busca Este es Diego Valdés Bueno Se replica a toda la selección Paraguaya de fútbol Arturo Arremete Arturo La dejó pasar Valdés Algo incómodo para el chueco Con la zurda Alexis Le va a pegar Sánchez Su rebote Y habrá un tiro de esquina Corner para Chile Y el que rescata Para este otro sector Es el chueco Mena Media vuelta de B Vamos Chile Este es B Estamos vivos Arturo Arriba abierto Está Marcelino Núñez Está Marcelino Núñez Valdez Valdez que es el que tiene que profundizar Habitualmente da una media vuelta Favorece El cierre de la retaguardia paraguaya Y Mena que aparece con espacio Ha optado hasta el momento Romero por fuera Y da al Silva Y da al Silva Al córner Para Chile Sánchez Cerrado Olímpico gol Gol Al sí de la roja En los 10 minutos Alexis Le metió Mucho swing Mucho efecto Y vaciló Anthony Silva Alexis Que está de vuelta Sánchez El niño maravilla Sánchez El tocó villano Chile 1 Chile 1 Paraguay 0 Está de vuelta Alexis Está de vuelta Sánchez Para el equipo de todos Vamos a dar vuelta Este gol a Silva Como lo celebró Alexis Vuelve al gol Otra vez El tocó villano Baeza Y ya las pifias son Son en todo el estadio Para los paraguayos Acá está Alexis Siempre Sánchez Se espera Ben Se va a meter en el área Núñez Más atrás Acá está Ben Fútbol para los paraguayos Ojalá que se Ojalá que Se clarifique El mediocampo de Chile Para aprovechar Todo eso que se está generando Qué bien Marcelino Dale que sí Marcelino Este es Núñez Se espera Sánchez Por dentro Alexis Siempre Sánchez Sube Núñez Núñez en el área Núñez le pegó abajo Un rebote Cuánta personalidad En este chico Núñez El Chocobena Partidazo de Núñez Lo deseamos en la primera etapa En una posición Y en un recorrido largo No fácil Sanabria Por este otro sector Está el mirón Que siempre es peligroso Tranquilidad Dice Bravo Núñez Va a jugar largo La pelota por aire Salida desde el fondo Del equipo paraguayo Sacaba Junior Alonso Y le queda Marcelino Las pifias que bajan Gómez El rústico central Se echa atrás al mirón Por aire Van a explotar esto Permanentemente Sierra Alta Pero quedará expuesto Paraguay Para la contra Ojo que viene Barguitas Acá está Ven por el otro sector Alexis Vamos Vamos Ven Pelota para Alexis Acá está Sánchez 86 minutos Era el 2 a 0 Para Chile Que contrametió El equipo de todos Matías Rojas Por este otro sector Está Héctor David Martínez Vamos muchachos Martínez Está González Hay un rechazo Maripa Ay Dios mío Dios mío Nos salvamos Oscar Romero Le dio la mirón Bravo Y las varas Pasaron cerca del palo De la mano derecha Habrá fútbol para Chile 87 minutos 5 Los paraguayos Arriba Ay Carlos González La quería Suazo Salida chilena Acá está Ven Últimos 5 minutos Ven Vargas Sube Sánchez Por este otro sector Está Marcelino Siempre Vargas Una buena idea Silbato del argentino No todo Le va a entrar Romero Sierra Alta Termina Loloxto Termina Loloxto Viene Escobar Termina Loloxto Un taco en el área La pelota por aire Salió el capitán Salió Bravo Estaba adelantado Termina Loloxto Termina Loloxto 95-95-95 Chile se mete en repechaje Señoras y señores Partido terminado Paraguay 0-Chile 1